El director de la UNP, con el afán de defender a sus amigos de las FARC y del pacto histórico, comete varias impreciuciones. Primero, como senador, nunca he recibido recursos para asumir el costo de la gasolina o peajes en mi esquema de seguridad. Por el contrario, yo he asumido el 100% de esos costos con mis ingresos propios. Segundo, el debate no son los esquemas de seguridad. El debate es la incoherencia de quienes en público critican los privilegios y los beneficios de la clase dirigente, pero en privado los disfrutan, como lo hacen las FARC y varios congresistas del pacto histórico. Tercero, es legítimo que quienes tienen medidas de protección y no son congresistas, la UNP asuma el costo del esquema. Así lo dije ayer en el debate. El director de la UNP hace alusión al sustento de mi esquema de seguridad antes de que yo fuera senador, lo que demuestra su interés por desviar la atención sobre el debate. Finalmente, si la UNP considera que los costos de los esquemas de seguridad los debe asumir su entidad, que establezca entonces criterios objetivos para que quienes tengan esquemas similares estén en la misma condición. Primero, paz total, ahora reconciliación nacional. No importa el nombre que le ponga Gustavo Petro, lo que quiere es ofrecer impunidad absoluta a los criminales, a los mafiosos y a los narcos. En campaña aseguró que no iba a pedir rebaja de penas y que defendía la independencia y respetaba la independencia judicial. Ahora, gobernando, hace todo lo contrario. No podemos permitir que Gustavo Petro y los suyos sigan reescribiendo la historia, volviendo salvadores a quienes han sido los verdugos, oposando de víctimas quienes han sido los victimarios. Los colombianos estamos absolutamente indignados y le pedimos al gobierno que recupere la seguridad como un valor democrático, que la seguridad sea una prioridad de Estado y, por supuesto, de este gobierno, y que apoye y respalde a la fuerza pública para enfrentar a los bandidos en el territorio. El director de la UNP, Miente, con el afán de proteger y defender a sus amigos de las FARC y del Pacto Histórico, está diciendo cosas que no son ciertas. Nunca como senador he recibido un solo centavo para pagar o la gasolina, viáticos o peajes de mis esquemas de seguridad. Por el contrario, he asumido el 100% de los costos con mis ingresos propios. Aquí lo que les molesta es que los dejamos en evidencia, que los desenmascaramos, que queda claro que su narrativa de cambio ha sido falsa, que mientras en público cuestionan los privilegios de la clase dirigente en silencio, les gusta disfrutarlos.